Este martes, con asistencia masiva, continúa la jornada de inoculación de maestros en San Francisco de Macorís. Según las autoridades de salud, el plan se extenderá hasta el jueves próximo, donde profesores de la provincia de Duarte recibirán la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Sin embargo, el dirigente de ADP, Robert Frías, manifestó se debe agregar en la primera fase a otros grados. A su vez, critica la falta de organización en el proceso. De organización por parte de las autoridades. Los docentes estaban convocados por centros educativos, pero luego las mismas autoridades son las que generan el desorden, moviendo personal y generando dificultad para el proceso de vacunación. Los responsables del desorden son tanto las autoridades distritales como las autoridades regionales, que son quienes hacen la convocatoria y quienes deben establecer un protocolo y un mecanismo para garantizar la agilidad del proceso y mantener el orden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.